Gracias. 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 Bueno, la invitación está abierta para que las preguntas las puedan realizar por el chat. En cualquier momento nos pueden interrumpir la persona que está moderando el chat para las preguntas que vayan surgiendo y en la medida que vamos conversando vamos dando respuesta pues a esas preguntas. ¿Comenzamos Milo entonces o qué? Sí, adelante Milo, empecemos de una vez. Vamos a hacerles una breve introducción y por favor nos disculpan que pronto vamos a proyectar algunas imágenes que son fuertes, pero que de alguna manera necesitamos presentarlas para poder dar inicio a este conversatorio, porque todo lo que se ha presentado, todo lo que ha ocurrido con las normas que regulan el diseño y la construcción sismo resistente en Colombia, digamos que los cambios más recientes obedecen precisamente a un hecho ocurrido en el año 2013 cuando colapsó el edificio Space en Medellín. Entonces, si bien esas imágenes, pues uno no quisiera tener que proyectarlas, pues nos van a permitir abrir este conversatorio y entrar en este en este tema que nos reúne el día de hoy. Así es, yo creo que el primer objetivo de este conversatorio es que ustedes sean conscientes, yo creo que casi todos son conscientes, pero de todas maneras es importante anotarlo, sean conscientes y se sensibilicen con lo que significó para el gremio de la construcción, para el gremio en la ingeniería, de la arquitectura, lo que ocurrió en aquel 13 de octubre de 2013, el colapso de la etapa 6 del edificio Space. Vamos a proyectar entonces dos videitos. El edificio Space es una construcción ubicada en la carrera 24D con calle 10E, en la Loma del Padre Mariani, intercontinental en el poblado. Fue diseñado bajo el sistema de construcción tradicional con 22 pisos de apartamentos por etapas. Desde el pasado viernes 11 de octubre, el Dagred detectó una fractura de uno de los pilares que cimentaban la torre 6 y presuntamente esa falla estructural fue la que provocó el colapso de la estructura. Una fractura que se genera por compresión, o sea, hay una compresión sobre la columna y esa columna empieza a deteriorarse. Allí entraron a arreglar ese problema, afortunadamente, posterior a la evacuación de las personas y en ese momento, al parecer, haciendo esas reparaciones, esa columna colapsa. Entonces, lo que pasa es que una de las, la losa que está encima de esa columna empieza a caer y se empieza a generar un efecto dominó de abajo hacia arriba que hace que colapse la estructura totalmente. La caída losa sobre losa de manera vertical sobre los mismos cimientos de la torre 6 se puede explicar desde la física teniendo en cuenta el tipo de edificación. Es más parecido a una implosión, más que a un proceso que pueda generar un movimiento telúrico que pueda caer o pueda venirse encima. Aquí lo que pasa es que el edificio cae uno encima del otro, uno encima del otro y cae muy cercano a donde estaba el edificio mismo. Aunque las hipótesis sobre las causas de la caída de la torre 6 del edificio Space son muy discientes, se deberá esperar al dictamen oficial de la investigación que realicen los expertos en los restos de la edificación. Muy bien, entonces ese era el primer videíto, vamos a ver otro para que ya comencemos con el conversatorio. Gracias. 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 Muy bien. Adelante, Milo. Bueno, entonces, vimos en el primer video cómo la etapa 6 del edificio Space colapsa, digamos que ese es el momento en el cual empezamos a evidenciar una situación, digamos que en ese momento nos ocasionó bastante preocupación y fue bastante impactante porque ni siquiera ocurrió un sismo, es decir, esa edificación colapsó sin ni siquiera presentarse un sismo. Ahora vamos a ver que la norma, la norma de diseño y construcción sismo resistente tiene un propósito y es evitar que las edificaciones colapsen cuando se presente el sismo. De manera que esto fue bastante impactante y bastante preocupante y después de lo ocurrido con esta etapa 6 del edificio Space que colapsa, digamos, sola, sin la presencia del sismo, se hacen una serie de estudios, estudios técnicos que, digamos que al obtener ya los resultados de ese estudio, se determina que el resto de la edificación, es decir, desde la etapa 1 hasta la etapa 5, deben ser demolidas. Debe ser demolida y por eso en el segundo video vimos cómo a través de una implosión se hace la demolición de esas etapas de la 1 a la 5 del edificio Space. Entonces, esto genera una cantidad de situaciones, pues, por decirlo menos, todo un drama para muchas personas, para muchas familias, para muchos profesionales del sector de la construcción y indudablemente nos obliga a hacer una serie de análisis y de estudios para tratar de entender qué fue lo que ocurrió precisamente con esa edificación, por qué ese edificio colapsó. La Alcaldía de Medellín contrata entonces a la Universidad de los Andes para hacer estos estudios técnicos y yo no sé si tenemos ahí, Milo, esa presentación para explicarles un poco. Ya se las voy a compartir. Listo, o la comparto yo aquí. Dale, si querés la compartís. Ok, perfecto. Bueno, ¿se está viendo ahí mi pantalla? Sí, señor. Muy bien. Entonces, vamos a tratar sin entrar en, digamos, en asuntos demasiado técnicos, vamos a tratar de entender un poco qué fue lo que la Universidad de los Andes cuando hizo el estudio de lo ocurrido en Space encontró. Bueno, ¿por qué colapsó el edificio Space? Y vamos al final de esta breve presentación a tratar de responder esta pregunta. ¿Aprendimos algo de lo que ocurrió en el año 2013 cuando colapsó Space? Se aprendió la lección, entendimos qué fue lo que ocurrió y a raíz de ese entendimiento se ha hecho algo al respecto. Muy bien. Entonces, aquí vemos pues una serie de imágenes de cómo fue concebido el edificio Space. es una especie de semicircunferencia, empezando por la etapa 1, que es la más, digamos, la más baja, y ella va girando y aumentando su altura en la medida que van avanzando las diferentes etapas hasta llegar a la etapa número 6, que es la etapa de mayor altura, que fue la que colapsó inicialmente. Aquí vemos unas imágenes de las, esta es una columna que falló en el nivel 4 de la etapa 6, que fue la que de alguna manera permitió, ojo, permitió que las autoridades ordenaran la evacuación de ese edificio y a raíz de esa situación se evitó la muerte de muchas personas. Es decir, si bien cuando colapsó Space, cuando colapsó la etapa 6 de Space, hubo muertos, lamentablemente hubo muertos, se evitó la muerte de muchas más personas porque al evidenciar lo que ocurrió con esta columna, las autoridades ordenaron la evacuación de esa etapa. La, digamos que la mayoría de las personas que fallecieron cuando colapsó Space eran trabajadores que estaban precisamente haciendo unos trabajos de reparación en esta columna. Aquí vemos en esta imagen el edificio Space, ya la etapa 6 había colapsado, aquí se ven los escombros de la etapa 6, quedan en pie de la etapa 1 a la etapa 5, y en esta imagen vemos el momento de la implosión de esas etapas de la 1 a la 5, que eso fue ordenado pues por las autoridades. Muy bien. Entonces, la pregunta es ¿por qué colapsó la etapa 6 del edificio Space? Y ustedes van a ver que aquí aparece en color rojo etapa 6. ¿Por qué aparece en color rojo? ¿Por qué estamos resaltando de alguna manera este término de etapa 6? Porque muchas veces oímos hablar de la torre 6, pero resulta que en realidad el edificio Space, cada una de esas, entre comillas, torres, hacen parte de una misma edificación. O sea, es un solo edificio. Fue concebido como un solo edificio y estructuralmente fue concebido como una sola edificación, como una sola estructura construida por etapas, y por eso la que colapsó no fue la torre 6, sino la etapa 6 en realidad. Digamos que esto es importante porque cuando se hacen todos los análisis y los estudios técnicos, pues se encuentra que todo ese conjunto es una misma estructura, es una misma edificación, estructuralmente fue concebida como una sola estructura, y por eso cuando colapsa la etapa 6, surge una pregunta y es, bueno, ¿qué pasa con el resto de Space? ¿Se puede recuperar o no? Resulta que al perder una parte de su estructura, ya ese edificio no iba a tener un comportamiento como se esperaba desde que fue concebido, además de otras situaciones que más adelante vamos a comentar. Entonces, por esa razón, las autoridades ordenaron su demolición. Entonces, la Universidad de los Andes emite pues un informe final, fase 3, donde explican el concepto técnico en relación a las causas más probables del colapso del edificio Space. De ese informe vamos simplemente a mencionar algunos aspectos, o sea, no vamos a entrar en todos los detalles del informe y tampoco vamos a entrar en asuntos demasiado técnicos, pero sí vamos a tratar de explicar algunos aspectos que nos van a permitir avanzar con todos esos cambios que se presentaron en la norma. En este informe final dice que el objetivo principal es rendir el concepto técnico en relación a las causas más probables del colapso de la etapa 6 del edificio Space y establecer recomendaciones específicas a las que hubiere lugar con base en las evaluaciones y estudios realizados. De ese informe hay una parte donde se relaciona toda la información disponible en el momento de empezar con los estudios. Y dentro de esa información disponible, entonces aparece este documento, que es una carta, una carta, permítanme, yo muevo, es que tengo aquí una ventanita que no me deja ver bien la presentación. Aparece esta carta, mediante la cual la curaduría exonera de supervisión técnica a la empresa constructora. Es decir, resulta que cuando hablamos de la construcción de edificaciones, y esto está en la norma, hay un tema bien importante, que es el tema de la supervisión técnica de la edificación. Esa supervisión técnica es, por norma, por ley, es obligatoria en algunos casos que aparecen definidos en la misma norma. Es decir, la norma dice cuándo es obligatorio contratar o contar con una supervisión técnica para la construcción de esa edificación. En este caso, en el caso de Space, la curaduría exoneró al dueño de la construcción, al titular de la licencia de construcción, de contar con supervisión técnica. Pero entonces nos preguntamos por qué se hace esa exoneración. Es decir, por qué el curador exonera a la constructora de contar con supervisión técnica, siendo la supervisión técnica tan importante en este tipo de construcciones. Entonces, tenemos que remitirnos a la norma para poder entender por qué se da esa exoneración. Ya lo vamos a ver. Luego, aquí aparece dentro de ese mismo informe evidencias de fallas y patologías previas al colapso. Entonces, miremos, por ejemplo, en este orden, esto tiene un orden cronológico, cómo se registran unos asentamientos en uno de los ejes. Estamos en febrero del año 2013, o sea, unos meses antes del colapso. Hay desprendimiento de concreto del recubrimiento de una columna en el nivel 5. Seguimos en el mismo mes, febrero del año 2013. Se inicia la ocupación, y miren que aquí está encerrado, porque este es otro tema bien importante, y que la norma, a través de los cambios que se realizaron, también habla del tema de la ocupación de las edificaciones nuevas. Entonces, miren que aquí lo tenemos encerrado en rojo. Se inicia la ocupación del edificio en abril de 2013. Abril de 2013, o ya, pues, obviamente se habían evidenciado algunas fallas. Aún así, se inicia la ocupación del edificio, y en el mes de abril del año 2013, empiezan a entrar los habitantes a ese edificio. Se empieza la construcción de unas pilas muletas de refuerzo. Esto ya tiene que ver con, digamos, la reparación de los problemas que se habían evidenciado en la estructura del proyecto, en la estructura de Space. Entonces, se empieza la construcción de unas pilas muletas de refuerzo. Esto fue en agosto del año 2013. Es decir, el edificio ya estaba ocupado, y se empieza la construcción de esas pilas muletas. En octubre 11, un día antes del colapso, que realmente el colapso, ahorita dijimos octubre 13, pero realmente fue octubre 12, en octubre 11, se detecta la falla de la columna S3, que fue esa imagen que mostramos al inicio, cuando las autoridades llegan a Space y ordenan la evacuación. Y en octubre 12, colapsa la etapa 6. Listo. Entonces, vamos a tener presente esta cronología. Dentro de esas evidencias de fallas y patologías previas, entonces, miren que aparecen una serie de situaciones. En el mes de mayo de 2012, estamos hablando ya del año anterior al año del colapso, se detectan grandes deflexiones en losas. Ojo, pues, grandes deflexiones en losas. O sea, las losas que deberían ser y permanecer horizontales, en teoría, empiezan a deflectarse, empiezan a pandearse. En agosto de 2012, se reportan grietas en columnas. Entonces, cuando hablamos de grietas en columnas, pues, pensemos que las columnas son esos elementos que sostienen la estructura, que permiten que la estructura esté en pie. Cuando empiezan a presentarse grietas en columnas, pues, ya esta es una evidencia de una falla grave de la estructura y estamos en agosto de 2012. En enero, ya en enero de 2013, entonces, hay unas evidencias de fisuración y grietas debidas a los asentamientos que presentó la edificación. Finalizando el mes de enero, se reportan morteros de nivelación en pisos con hasta 25 centímetros de espesor. Entonces, voy a detenerme un poco ahí y repito, no quiero entrar en temas muy técnicos, pero sí quiero que me entiendan algo. Si las losas de la edificación deben permanecer horizontales y empiezan a deflectarse, empiezan a pandearse. Entonces, lo que empezó a hacer la constructora, debido a que en el momento de, pues, los pisos, los acabados de los pisos, se empiezan a deteriorar, ¿sí? Entonces, necesitan volver a nivelar esas losas. Y lo que hacen es aplicar unos morteros de nivelación, como dice aquí, con hasta 25 centímetros de espesor. Si la losa está concebida para soportar unas cargas determinadas y la misma estructura está concebida para soportar unas cargas específicas, y a raíz de esa deflexión de las losas, empezamos a colocarle unos morteros de nivelación para que en la parte superior de la losa volvamos a tener esa horizontalidad, ese nivel. Entonces, lo que estamos haciendo es adicionándole cargas a esas losas y a esa estructura. O sea, cargas que no estaban consideradas desde el momento en el que se diseñó esa edificación. En agosto de 2013, se está interviniendo el apartamento 302 y se presentan fisuras por asentamientos, cielos descolgados, puertas descuadradas que no cierran, ventanería que se ve con luces desplomadas y desajustadas que no cierran. Todo esto son evidencias del problema que está presentando la edificación y del problema que está presentando la estructura. Cuando las ventanas y las puertas empiezan a presentar estos descuadres, cuando no cierran, cuando no ajustan, y cuando se empiezan a presentar esas fisuras, etc., pues eso no se está hablando. El edificio está hablando, el edificio se está manifestando y está diciendo, ojo, que tengo problemas. En agosto de 2013, se está trabajando en la construcción de las pilas muletas de refuerzo de la cimentación por los problemas de asentamiento que ya se conocían, en octubre, el 11 de octubre de 2013, como lo dijimos, falla la columna S3 en el nivel 4 y el 12 de octubre colapsa la etapa 6. Muy bien, si miramos estas imágenes, esto lo que nos está indicando, vámonos primero para esta imagen. La etapa 6, digamos que esta es una planta de la cimentación de esa etapa 6, y si vemos, aquí aparece el eje 3, que es este que estoy señalando, el eje 3, y aquí está el eje 5. En este sentido tenemos el eje Q, el eje R y el eje S, y vamos a concentrarnos en estas tres, estas son las pilas, digamos, de la cimentación. Vamos a concentrarnos en estas tres. ¿Qué es lo que nos están mostrando aquí, en estas gráficas, y digamos que esto obedece al estudio realizado por la Universidad de Los Ángeles? Lo que nos están diciendo es que las pilas S5 y R3 tuvieron unos asentamientos mucho más grandes que la pila S3. Recordemos que la pila S3, o en este eje, fue en el eje que falló la columna, la columna que se reventó un día antes del colapso de la etapa 6. ¿Por qué se presenta esa situación? Para tratar de explicarlo de una manera sencilla, porque todos estos elementos están soportando cargas, pero cuando estos dos elementos, estos dos elementos que están al lado de ese eje de la columna que falló, estos dos elementos pierden la capacidad de soportar carga porque se asientan, es decir, ellos se hunden en el terreno, entonces todas las cargas del edificio se vuelven a distribuir y lo que hacen estos dos elementos es que pasan la carga que debían soportar, se la pasan a estos elementos de este eje. Como estos elementos no están diseñados para soportar toda esa carga, es decir, para soportar la carga para la cual fueron diseñados, más la carga de estos elementos que no la están soportando porque el terreno se hundió, se hundieron en el terreno, entonces esta columna se estalla. La columna no está en capacidad de soportar, de recibir más carga y ella se estalla y eso es lo que ocasiona el colapso de la etapa 6. Entonces aquí empiezan a aparecer los interrogantes y es, bueno, pero ¿por qué esto se asentó? y esto por qué se asentó, es decir, por qué se asentaron más que estos otros elementos que están al lado y entonces aparece la siguiente situación. Resulta que si miramos los mismos tres elementos, aquí están las pilas de cimentación, se supone que esto es lo que está en el terreno enterrado, en el suelo, ¿sí? También se encuentra que esas pilas fueron diseñadas con unas longitudes y con unos diámetros determinados para poder transmitir todas las cargas de la edificación al suelo. Pero en esta pila, R3, cuando se hicieron las exploraciones, se encontró que la parte final de la pila no existía, es decir, esta pila no se construyó en su totalidad. La parte de abajo de la pila no existía, no se construyó y si ustedes miran, estas pilas terminan con un, digamos que se agranda la base, el diámetro, es mucho más amplio porque eso permite transmitir y distribuir esas cargas que bajan por esas pilas en el terreno. Cuando se encuentra que esta pila no fue construida en su totalidad, que le falta la parte de abajo y obviamente le falta ese ensanchamiento o esa base que es agrandada que nosotros en construcción denominamos campana o pata de elefante. Así se le conoce, pues, digamos, a estos elementos que son más grandes en la base de la pila. Cuando se descubre que esto faltó durante la construcción, entonces se entiende de alguna manera por qué este elemento empieza a hundirse en el terreno. Cuando este elemento se empieza a hundir en el terreno, entonces pierde la capacidad, todo lo que hay de ahí para arriba, las columnas que están apoyadas sobre esta pila pierden la capacidad de soportar carga y entonces se la pasan al vecino. Y el vecino es el que dice, no aguanto más y la columna estalla. Y lo que me permitís, yo hago un ejemplo sencillo para que, como hay diversidad en los asistentes, muchos de ellos no solo tienen una formación técnica y la idea es de que también les quede un mensaje muy práctico para introducirlo en su lenguaje, en el día a día, como inmobiliarios, etc. Voy a permitirme hacer una comparación o una similitud a algo. Los pies del ser humano. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos alguna situación en la planta del pie o en algún componente del pie? Una ampolla o se nos enterró algo. ¿Cómo empezamos a caminar? Se nos dificulta caminar de manera natural. Empezamos a cojear, entonces empezamos a recargar el cuerpo hacia la otra parte, hacia el otro pie. Eso es básicamente lo que Camilo está explicando. Como los pies de toda esa torre, de toda la torre del space, son las zapatas, son las pilas, que es el elemento que transmite las cargas de toda esa parte de la estructura al suelo donde está soportando toda la carga de esa edificación, pues esas pilas, algunas de ellas empezaron a tener problemas. Entonces es como empezar a recargar las cargas para soportarlas de alguna manera y ahí es cuando revienta esa columna que fue lo que inició pues toda esta dramática que estamos narrando y que pronto ustedes ya la conocían, pero volvemos a insistir. Tenemos que ser conscientes de que esto suceso marcó un antes y un después, tanto en la práctica de la ingeniería y la arquitectura y en el ejercicio de muchas profesiones relacionadas con el sector de la construcción como en la normativa colombiana que ya ahorita más adelante vamos a entrar a detallar ciertas cosas. Aprovechando que Juan Camilo hizo una pausa para reforzarnos como este concepto, quiero leer una pregunta de Jerónimo Ramos Ruiz. Él nos dice, ¿quién registró dichas fallas y errores pero no dijo nada a las autoridades para detener la construcción? Diana, muchas gracias. Repíteme por favor la primera parte de la pregunta. ¿Quién qué? ¿Quién registró dichas fallas y errores pero no dijo nada a las autoridades para detener la construcción? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la pregunta y entonces esto, digamos que aquí nos vamos a adelantar un poquito porque más adelante lo íbamos a mencionar pero vamos a responder la pregunta. Milo, yo creo que puedes introducir hay un tema que es clave y que las personas que asisten a este conversatorio lo deben tener y es ¿quién hace el control urbano? Ok, perfecto. Listo. Digamos que cuando se está construyendo una edificación entonces por ley existe una figura que es la encargada de hacer el control de esa construcción. Lo que dice la ley al respecto es que el control durante la construcción de la edificación corresponde a las alcaldías municipales. Entonces, pregunta ¿quién era el responsable de hacer el control durante la construcción de la edificación? La alcaldía, ¿cierto? Entonces, en las alcaldías, en los municipios, digamos que se delega esa función en entidades como por ejemplo la Secretaría de Planeación, etcétera. en el caso de Medellín por ejemplo existe una entidad que hace parte de la alcaldía que se conoce como la Secretaría de Control Territorial. La Secretaría de Control Territorial tiene la, digamos que la obligación de realizar el control urbano es decir, el control durante la construcción de las edificaciones. Una cosa es el licenciamiento que lo hacen las curadurías o en algunos municipios donde no existen las curadurías lo hace la oficina de planeación y otra cosa es el control urbano o el control territorial como sucede en el caso de la ciudad de Medellín o del municipio de Medellín que está en cabeza de la Secretaría de Control Territorial. Muy bien, pero ya durante, digamos que al interior de lo que es la construcción entonces aparecen diferentes figuras. está la figura del director de la construcción y ojo que esto es bien importante y en la norma aparece absolutamente claro y es cuáles son las funciones y cuál es el rol y cuáles son las responsabilidades que tiene ese director de la construcción y aparece también la figura del supervisor técnico de la edificación y entonces también en la norma se establece con total claridad cuál es el alcance cuáles son las funciones cuáles son las obligaciones y las responsabilidades que tienen los supervisores técnicos de las edificaciones. Entonces para responder la pregunta por lo menos para dejar planteada o iniciada la respuesta y ahora retomamos y profundizamos en el tema cuando se presenta esta situación en la que por dificultades por cualquier situación no es posible terminar la construcción de esta pila que hace parte de todo ese sistema de cimentación y de soporte de la edificación el primero que debió haber informado fue el director de la construcción ¿cierto? el director de la construcción es el primero que debe decir vengan ojo que aquí tenemos un problema y entonces esto hay que reportarlo y no podemos continuar con la construcción de esta edificación hasta que no solucionemos este asunto. Después está el supervisor técnico que el supervisor técnico también tiene que levantar la mano en ese momento y decir muchachos cuidado que aquí no podemos continuar no nos podemos hacer los bobos con este tema porque es un tema mayor o sea este es un tema bien relevante y simplemente no podemos seguir adelante con la construcción de la edificación y olvidarnos que nos faltó ponerle la patica a este elemento de la estructura ¿cierto? De ahí en adelante digamos que se desencadena toda una secuencia porque entonces aparecen los consultores quien hizo el estudio geotécnico el estudio de suelos quien hizo el diseño estructural que obviamente pues a ellos también hay que reportarles la situación a ellos el director de la construcción y el supervisor técnico de la edificación deben informarles lo que está sucediendo deben decirles señores vengan ustedes que conocen las condiciones del suelo que conocen cómo fue concebida la estructura de esta edificación que tienen claro cómo se debe comportar esa estructura ante la presencia de las cargas miren tenemos un problema no hemos podido terminar de construir este elemento por cualquier situación del terreno por presencia de aguas etcétera y se debe encontrar una solución para evitar que entonces ese edificio quede como dijo Juan Camilo quede cojo listo muy bien vamos a continuar y ahora entonces seguramente vamos a volver a mencionar el tema si miramos esta imagen de la derecha miren que aquí aparece dibujada precisamente esa pila sin la basecita sin la patica esto se evidenció durante el estudio que realizó la universidad de los Andes este es un problema constructivo ojo que hay que tener en cuenta que la norma habla de diseño y construcción sismo resistente es decir hay asuntos de diseño y hay asuntos de construcción en este caso estamos hablando de un asunto de obra o sea este es un problema constructivo listo porque en el diseño si aparecía ese elemento muy bien más adelante en el estudio lo que nos dicen es que aparecen otras evidencias que permiten concluir que con este eje con ese 5 ocurrió algo similar parece que con esta pila también tuvieron problemas constructivos entonces por eso en la imagen anterior me voy a devolver se observa como aquí hay unos asentamientos en S5 y unos asentamientos en R3 superiores a los asentamientos de S3 entonces cuando se asientan los vecinos los vecinos de S3 se asientan más le pasan esa carga a S3 y S3 dice no aguanto más y ahí es cuando estalla la columna muy bien en las conclusiones del análisis geotécnico porque pues entonces nos preguntamos qué ocurrió con las cimentaciones entonces vemos esto asentamientos excesivos del pilar R3 como lo acabamos de explicar el pilar R3 no tuvo la base ensanchada presencia de aguas subterráneas y acuíferos en profundidad o sea que a raíz de esa presencia de aguas subterráneas entonces no se no se pudo terminar la construcción de ese pilar de esa pila y no se pudo construir la base ensanchada y miren que aquí dicen que esas circunstancias que fueron identificadas en la exploración que realizó la Universidad de los Andes pues no tienen evidencia de que hayan sido advertidas ¿cierto? de que hayan sido advertidas en este caso en la fase de los estudios y de diseños ¿por qué? ¿por qué dicen que no fueron advertidas en la fase de estudios y diseños? porque la norma establece que cuando se hace un estudio de suelos cuando se hace un estudio geotécnico el geotecnista debe reportar dentro del informe del estudio de suelos estas condiciones de presencia de aguas y las recomendaciones respectivas para la construcción de esas cimentaciones ante la presencia de esas aguas subterráneas o sea el geotecnista debe advertir miren aquí van a tener problemas y yo les voy a ayudar a definir cómo va a ser el proceso constructivo para poder superar esas dificultades cuando estén en obra ¿listo? Milo disculpame te hago un par de preguntas que tenemos sí Diana precisamente iba a interrumpir a Camilo porque creo que podemos introducir algo importante ahí precisamente en este conversatorio porque Camilo ha mencionado me disculpan lo coloquial de la conversación pero Camilo y yo tenemos una relación de hace muchos años nos conocemos desde hace muchos años entonces yo le digo Milo a nosotros nos dicen los Milos que nos llamamos los dos Camilos Milo es importante aclararle a los asistentes algo que ya has empezado a mencionar y es los roles que hay dentro de un proyecto hablamos del diseñador estructural del geotecnista del supervisor técnico del director de construcción y lo voy a ligar con una pregunta que hay en el auditorio y es ¿qué normas de control moral y ético se introducen en el nuevo proyecto para evitar que los diseñadores estructurales el supervisor técnico y el equipo de la empresa constructora incumpla las normas de construcción como pasó en Space donde no hubiese pasado nada se hubiese cumplido la NSR vigente en su momento entonces yo voy a introducir algo ahí del tema muy bien entonces ahorita vamos a hablar de cuáles son los roles claves alrededor de un proyecto de edificación como lo es el diseñador estructural como lo es el revisor de los diseños que ahí hay un cambio normativo y que debemos puntualizar cuál fue ese cambio como lo es el director de construcción y la responsabilidad que tiene a la luz de la norma como lo es el supervisor técnico independiente y como lo es el responsable de los estudios de suelos o geotécnicos del proyecto ahorita hablamos de eso resulta que cada uno de estos profesionales que pueden desempeñar estos roles están debidamente declarados en la norma cuál es el perfil profesional cuál es la experiencia y adicionalmente uno de los cambios fuertes que introdujo la ley de vivienda segura y ahí voy a introducir ese tema para que lo vamos hablando cuando pasó lo de space esto encendió las alarmas inicialmente pensaron que era un evento aislado pero en la medida que fueron apareciendo otras edificaciones y voy a utilizar un término que pueda ser entendible para todos enfermas con patologías nosotros también en la ingeniería y en la arquitectura hablamos de patología estructural es decir algunos fenómenos que uno puede evidenciar visualmente con algunos estudios de exploratorios de que nos dan señas de que esa estructura está enferma eso es una patología estructural pues empezaron a aparecer otras edificaciones enfermas y ya el problema no se dijo venga no es un tema un caso puntual ya tenemos que entrar a revisar qué es lo que está pasando como ustedes se han dado cuenta ahorita lo vamos a ver en la presentación después del space empezaron a aparecer un sinnúmero de edificaciones no sólo en medellín sino en diferentes regiones del país que mostraban que habían deficiencias en la aplicación de las normas de diseño y construcción sismo resistente en colombia entonces hubo un movimiento muy grande a nivel técnico y político donde promovió la ley 1796 del año 2016 tres años después de ocurrido lo de space aparece la ley 1796 del año 2016 que se conoce en el medio como la ley anti space pero realmente la ley de vivienda segura que lo que buscaba era precisamente hacer unos cambios normativos en el diseño y la construcción de las edificaciones para tratar de evitar que se volviera a presentar lo que ocurrió con space y con muchas otras edificaciones que empezaron a aparecer posterior al colapso de la etapa 6 del edificio space entonces ojo cada rol tiene una profesión que está normada tiene unos requerimientos de experiencia y cada uno de esos profesionales por ejemplo en el caso de nosotros Camilo y yo que somos ingenieros civiles pertenecemos al consejo profesional nacional de ingeniería y profesiones afines porque ellos son los que nos otorgan un documento que se llama la licencia o la matrícula profesional voy a hacer un simile a mí me gusta a Camilo a mí nos gusta hacer similes que nos nos autoriza para conducir un vehículo o una un carro o una moto un camión etcétera la licencia de conducción en el caso de los ingenieros civiles el consejo profesional nacional de ingeniería y profesiones afines que se llama el COOPNIA COOPNIA nos entrega una matrícula para poder ejercer nuestra profesión es decir no solamente el ser ingeniero civil o arquitecto nos deja o nos permite ejercer nuestra profesión nosotros tenemos que solicitarle en el caso de los ingenieros civiles al COVNIA en el caso de los arquitectos al CPNAA el consejo profesional nacional de arquitecturas y profesiones afines que nos dejen o nos permitan ejercer nuestra profesión entonces tenemos una licencia o una matrícula profesional listo el COOPNIA y el CPNAA tienen códigos de ética ¿qué es un código de ética? digamos que un código de ética lo que busca es aclararnos esas líneas delgaditas de qué está bien y qué no está bien en el ejercicio de nuestra profesión entonces nosotros como profesionales tenemos la obligación moral y ética de cumplir el código profesional del consejo profesional nacional de ingeniería y profesiones afines en el caso de los ingenieros y en el caso de los arquitectos el CPNAA eso es lo primero lo segundo la ley de vivienda segura como ya la introducimos en este conversatorio la ley 1796 que fue la que propició ciertos cambios en la norma de diseño y construcción resistente en Colombia introdujo un capítulo muy importante y cuál es ese capítulo el tema de las incompatibilidades en el ejercicio de la profesión alrededor de un proyecto de edificación y otro capítulo muy importante es el tema de las sanciones ¿cómo mirlo? no dale el tema de las sanciones y por otro lado la protección al comprador de vivienda nueva Camilo yo creo que ahí ya podemos introducir y dar respuesta a Diego Restrepo que precisamente nos estaba preguntando ¿qué normas de control moral y ético se introducen? y por otro lado Jorge Gómez nos pregunta ¿el control lo realiza la empresa o la entidad? Camilo si me permitís un momentico y dejas de compartir yo hago un esquemita aquí rápido yo hago un esquemita rápido para explicarles ¿cómo es el control normalmente durante el proceso constructivo? ¿cómo es el control? entonces voy a compartir acá voy a compartir acá ¿están viendo un tablero en blanco? sí señor sí bueno entonces vamos vamos a explicar algo supongamos que aquí está el constructor de una edificación el constructor tiene un organigrama en el proyecto normalmente vamos dependiendo de la magnitud de la obra o del proyecto es la magnitud del organigrama pero digamos que en toda obra normalmente lo que ocurre es lo siguiente tenemos una cabeza un líder del equipo constructor que la ley lo llama como el director de la construcción el director de la construcción este director de la construcción tiene que tener una profesión que según la norma es un ingeniero civil un arquitecto un arquitecto constructor un constructor en ingeniería o arquitectura eso es lo que define la norma que debe ser el profesional que ocupe este cargo adicionalmente tiene que tener una experiencia mínima que ante la normativa nueva son tres años son tres años mil tres años de experiencia en construcción entonces el director de construcción puede tener unos profesionales de apoyo que normalmente nosotros lo conocemos como los residentes de obra y dentro de las obras estos residentes de obra a su vez pueden tener especialidades por ejemplo en la parte de la estructura hay residentes que se encargan solamente de construir la estructura de la edificación hay residentes que se encargan solamente de los acabados hay residentes que se encargan solamente del urbanismo por componentes del proyecto normalmente en un proyecto entonces está el director de la construcción hay profesionales de apoyo que son los residentes de obra y pues de ahí para abajo hay todo un equipo de apoyo como son los almacenistas los oficiales los maestros etcétera pero estos dos roles son importantes sobre todo este que voy a resaltar aquí que es el director de la construcción resulta que en las obras estos profesionales son los encargados de velar por el control y vamos a hablar de un término aquí de la calidad de la obra y de otros aspectos no solamente de la calidad porque todas las obras tienen un presupuesto para cumplir un cronograma un plazo etcétera pero hablemos del tema calidad que es el tema crítico y que nos convoca acá estas personas tienen la responsabilidad de hacer un control de calidad pero aparte del constructor ahí es donde aparece una figura que se llama el supervisor técnico que antes del cambio normativo de la ley de vivienda segura solamente se llamaba supervisor técnico y le colocaron un apellidito que es independiente supervisor técnico independiente lo voy a escribir aquí Camilo ¿quién es el supervisor técnico independiente? y esa fue una de las fallas que hubo en el proyecto Space supervisor técnico y por qué es independiente aquí hace referencia a eso sí resulta que se le da se le da relevancia a este nuevo término que se le adiciona al supervisor técnico supervisor técnico independiente porque precisamente se busca que ese profesional o que esa persona que está encargada de hacer esa supervisión técnica de la edificación tenga una independencia laboral con el titular o el propietario o el encargado de la construcción que esa independencia le permita entonces poder decir en determinado momento pare la obra suspendan la obra porque esto no va bien demuelan la columna y vuélvanla a construir porque no está cumpliendo con lo que dice la norma y no está cumpliendo con lo que dice el plano que fue aprobado en la licencia de construcción entonces por eso se le da tanta relevancia con este cambio normativo a ese término de independiente hoy entonces la figura del supervisor técnico que ya existía en la norma hoy se conoce como supervisor técnico independiente listo perfecto hay una pregunta Milo y es cuál es la norma que regula las obligaciones del director de construcción y supervisor técnico de la edificación entonces claramente la norma es la norma de diseño y construcción sismo resistente la NSR10 que incluso está en proceso de reestructuración y probablemente no sabemos si este año o ya el próximo año tengamos una nueva norma de diseño y construcción sismo resistente y esa norma se ha ido modificando a través del tiempo como salió en el año 2010 han salido algunas modificaciones las más fuertes es a través de la ley de vivienda segura la ley 1796 de 2016 y el decreto 945 de 2017 y por otro lado nos pregunta Natalia Gallón el director de construcción es lo mismo que director de obra si digamos lo que a la luz de la norma el nombre técnico es director de construcción pero en el gremio se conoce como el director de obra pero cumple exactamente ese rol el director de obra cumple el rol del director de construcción muy bien vamos a continuar aquí porque algunas de las preguntas que han hecho incluso más adelante vamos a detallar un poco esos temas dentro de esas mismas conclusiones del análisis geotécnico entonces se encuentra la ausencia de la base ensanchada del pilar R3 que disminuye su capacidad de carga de manera dramática la transferencia de carga hacia el pilar y las columnas S3 que esto ya lo explicamos y el pilar S5 que también presentó asentamientos pronunciados en la obra dentro de las conclusiones específicas generales ya nos salimos un poco del tema de la cimentación y de la geotecnia y entonces vamos a hablar de otras situaciones que se presentaron en la edificación ¿cierto? deflexiones verticales excesivas en las placas de entrepiso o sea en las losas que generan la necesidad de hacer unos rellenos de nivelación ya explicamos que al hacer esos rellenos de nivelación entonces se le está colocando más carga a la edificación a la estructura el edificio sufrió asentamientos diferenciales que sobrepasaron los valores admisibles establecidos por la normatividad vigente esto no me voy a detener mucho pero simplemente cuando hablamos de asentamientos diferenciales es que todos los edificios se asientan pero esos asentamientos están digamos que están previstos desde el momento en el que se hacen los estudios y los diseños y esos asentamientos deben ser vamos a decirlo de esta manera el edificio se debe asentar parejo o sea todo el edificio se puede asentar pero se debe asentar todo por parejo lo que no debe ocurrir es que se presenten asentamientos diferenciales o sea que uno de los elementos o una parte del edificio se asiente mucho más que la otra porque ahí es cuando el edificio empieza a presentar problemas que eso fue lo que ocurrió precisamente en el caso de Spence muy bien entonces aparece otra situación miren que hasta ahora hemos hablado de un problema que es podemos decir que es un problema constructivo porque no se terminaron de construir unos pilares y eso ocasionó una serie de problemas pero aquí aparecen otros problemas que ya son problemas de diseño y es que el edificio mírenlo aquí presenta una clara deficiencia en el dimensionamiento y diseño de los elementos estructurales principales esto es muy grave generando con esto una falta de capacidad estructural la falta de capacidad está asociada a las dimensiones de elementos de acuerdo con las propiedades de los materiales y del acero entonces vamos a decirlo de otra manera las columnas que debían ser de un tamaño determinado eran más pequeñas eso se encontró cuando se hizo el estudio por parte de la universidad de los andes y es que la forma como fueron diseñadas las columnas de space implicó que el tamaño que se le asignó a esas columnas no permitía que esas columnas pudieran soportar las cargas o sea que ahí ya hay un problema no constructivo sino de diseño entonces se combinan los dos problemas problemas de diseño con problemas constructivos durante la obra y todo eso digamos que se junta y ocasiona el colapso de space entonces miren aquí dice que el edificio presenta deficiencia en el dimensionamiento de elementos estructurales de entrepisos o sea no solamente en columnas sino también en vigas y placas o sea las losas las losas eran demasiado delgadas habían losas de 6 centímetros de espesor entonces por ser tan delgadas por faltarle digamos más tamaño a esas losas empezaron a presentarse esas deflexiones listo muy bien entonces de todas esas situaciones surgen estas preguntas ¿por qué se exoneró a la constructora CDO de contratar una supervisión técnica para la construcción de la edificación? Milo señor hay una pregunta precisamente relacionada con eso que si legalmente tenía la curaduría urbana facultad para eximir al constructor de la supervisión técnica me deja yo pero explico algo que es importante adelante miren en los municipios donde hay curadurías que son oficinas privadas que hacen que ofician para el sector público para las secretarías de planeación son las encargadas de revisar estudiar y aprobar o no la construcción de una edificación eso llaman las curadurías en los municipios donde no existe esa figura que son curadurías pues eso lo tiene que hacer la secretaría de planeación del municipio entonces hay municipios en donde no hay curadurías y eso el trámite para solicitar una licencia de construcción se hace entre la secretaría de planeación del respectivo municipio si hay curadurías en los municipios pues uno puede acceder a esas curadurías que me parece que es algo importante que es una licencia de construcción es lo que finalmente aprueba la construcción de una edificación y tal cual se tiene que construir de acuerdo a lo que está aprobado que durante el proceso constructivo existan algunos cambios pues esos cambios se tienen que volver a legalizar ante la curaduría o ante la secretaría de planeación para que ellos verifiquen y validen que esos cambios si se puedan hacer y queden debidamente legalizados listo entonces pregúntamelo legalmente tenía la curaduría urbana la facultad para exhibir a la constructora la supervisión técnica sí resulta que y ya también lo vamos a ver resulta que sí lo podía hacer sí lo podía hacer la curaduría porque la digamos que el reglamento que actualmente está vigente en Colombia y que regula el diseño y la construcción sismo resistente es el que nosotros conocemos como la NSR la NSR tuvo una primera versión que fue la NSR 98 que de hecho fue la norma que aplicó para el diseño y construcción de SPACE pero esa norma tuvo una actualización y entonces hoy hoy la norma que está vigente es la NSR 10 ¿sí? hoy está vigente la NSR 10 antes antes de la NSR 10 estaba la NSR 98 que fue la que aplicó para SPACE y esta norma obedece a una ley que es la ley 400 de 1997 resulta que en esa ley 400 de 1997 dice que el curador puede exonerar de supervisión técnica a la constructora si cumple con ciertos requisitos como por ejemplo demostrar suficiente capacidad moral y económica por ejemplo eso ya lo vamos a ver pero afortunadamente afortunadamente con la ley 1796 conocida como ley de vivienda segura eso que aparecía en la ley 400 desapareció hoy hoy en la actualidad no tienen la facultad los curadores de exonerar de supervisión técnica independiente a una constructora listo segunda pregunta si el dimensionamiento de los elementos estructurales era deficiente y no cumplía con la norma ¿cómo se expidió la licencia de construcción? pues porque nos hacemos esa pregunta porque es que quien expide la licencia de construcción lo hace después de verificar que el diseño cumple con la norma ¿cierto? entonces surge esta pregunta tercera ¿por qué no se informó sobre las dificultades constructivas de los pilotes de cimentación en los estudios de suelos? ¿cierto? y miren que hace un momento alguien hizo la pregunta y hablamos al respecto y cuarta pregunta ¿por qué no se implementaron acciones correctivas cuando no se pudo avanzar con la construcción de los pilotes R3 y S5 que también lo mencionamos hace un momento cuando se presenta esa dificultad durante la obra no se puede continuar con la construcción de la estructura hay que encontrarle una solución a ese problema muy bien entonces miren aquí la respuesta a la primera pregunta la ley 400 del 97 en el parágrafo 3 del artículo 18 dice el curador o las oficinas o dependencias distritales o municipales dentro de su jurisdicción de conformidad con lo señalado en el artículo 42 de la presente ley podrán exonerar podrán exonerar de la supervisión técnica a aquellas personas naturales o jurídicas que demostrando su idoneidad experiencia y solvencia moral y económica establezcan sistemas de control de calidad total bajo la dirección de un ingeniero civil que cumpla con las calidades y requisitos del capítulo 5 etcétera entonces claro el curador tenía esa facultad entonces digamos que en cumplimiento de esa facultad exoneró de la supervisión técnica a CDO que era la constructora de Space afortunadamente ya eso no es posible mírenlo aquí actualmente esto no se puede hacer porque con la ley 17 con la ley 1796 de 2016 se modificó el artículo 18 de la ley 400 y entre otras cosas se eliminó ese parágrafo ¿listo? aquí pues hay una notación esto es ya de nosotros la digamos que de haberse contado con una supervisión técnica seguramente se hubieran emitido alertas en el momento ojo en el momento de revisar los planos anunciando que las dimensiones de algunos elementos estructurales no cumplían con las dimensiones mínimas establecidas en la norma ¿cierto? por ejemplo las columnas de Space tenían dimensiones eran unas columnas rectangulares y habían columnas que tenían dimensiones de 20 centímetros por 150 centímetros y la norma dice que las columnas no podían tener dimensiones inferiores a 25 centímetros entonces se estaba violando digamos que claramente una condición de la norma y aún así se licenció el proyecto y se construyó ¿listo? entonces digamos que ahí hubo un problema de diseño evidentemente pues de diseño adicionalmente si se hubiera contado con una supervisión técnica seguramente no se hubiera podido obviar el hecho de que una pila de la cimentación no se no se haya podido construir de acuerdo con lo que estaba diseñado ¿cierto? además porque una de las funciones de la supervisión técnica es solicitar pruebas de control de calidad y a las pilas o a los pilotes de cimentación se les hacen pruebas que están incluso en la norma que se conocen como pruebas de integridad de pilotes ¿listo? entonces podríamos decir que en este caso se aprendió la lección se aprendió la lección porque se eliminó de la ley esa facultad que tenía el curador para exonerar de la supervisión técnica a las constructoras pero seguimos pensando que la norma de todas maneras es demasiado flexible en cuanto a la obligatoriedad de la supervisión técnica independiente esta figura debería estar presente en todas las en todas las edificaciones en todas las obras sin embargo la ley la norma dice que es posible que la supervisión técnica sea incluso itinerante o sea que no esté presente durante todo el tiempo de manera permanente en la obra eso en nuestra opinión no debería ocurrir adelante Milo explicamos un poquito ese tema porque hay una hay dos preguntas relacionadas con el tema y es que si el interventor es lo mismo del supervisor técnico independiente que es muy frecuente esta pregunta en los escenarios donde nos han invitado y que el supervisor técnicamente que si se asume en obras superiores a dos mil metros cuadrados en horas inferiores no es obligatorio conseguirlo y eso es lo que estabas hablando precisamente entonces no sé si explicamos bien cuál es la figura del interventor cuál es la figura del supervisor técnico bajo según la norma de diseño y construcción bajo qué especificaciones de la edificación se debe contar con supervisor técnico y qué es itinerante y qué es continuo listo listo vamos a responderlo rápidamente digamos que existen dos figuras que son la supervisión técnica independiente y la interventoría de la obra si hablamos de el marco jurídico que regula la actividad del diseño y construcción sismo resistente en Colombia entonces debemos decir que la supervisión técnica independiente es obligatoria para algunos casos como por ejemplo cuando las edificaciones tengan un área construida superior igual o superior a dos mil metros cuadrados ese es uno de los casos digamos que hay otros la interventoría de la obra no aparece como una actividad regulada dentro de este marco jurídico es decir cuando hablamos de diseño y construcción sismo resistente en Colombia la interventoría no aparece como una labor que sea obligatoria de manera que quien desarrolle un proyecto inmobiliario quien desarrolle un proyecto de construcción de un edificio por ley tiene que mirar si se cumplen algunos de los requisitos para tener que contar para tener que contratar una supervisión técnica independiente pero la interventoría queda a voluntad del propietario del proyecto el propietario del proyecto decide si quiere contratar una interventoría o no lo cierto del caso es que la interventoría y la supervisión técnica independiente son dos labores diferentes que están muy relacionadas porque ambas tienen que ver con el control pero la supervisión técnica independiente está claramente definida en su alcance en sus funciones en sus obligaciones dentro de la NSR de hecho hay un título de la NSR o sea todo un capítulo de la NSR dedicado exclusivamente a la supervisión técnica independiente que es el título I pero cuando hablamos de interventoría no aparece nada dentro de la NSR que nos diga qué es lo que debe hacer la interventoría si me permitís yo hago un esquemita para explicar esa diferencia entre interventoría y supervisión técnica dale listo entonces vamos a hacer aquí el tablerito lo están viendo sí señor bueno entonces yo yo voy a borrar este esta gráfica y ya pues voy a empezar a escribir bueno miren vamos a hacer aquí algo sencillito a ver si si logramos explicar claramente bueno este dibujo está como muy feíto pero bueno ahí me excusan pues con con el dibujito si se ve que es como un paraguas o no un poco sí bueno digamos que en los proyectos si el dueño del proyecto decide tener una interventoría porque no es obligatoria ahora es otro cuento cuando hablamos de los proyectos públicos porque allí pues por tratarse de dineros de todos de dineros públicos si es obligación tener interventoría entonces pero eso ya está la ley 80 de 1993 que es la ley de contratación pública y con todos sus reglamentos posteriores pero en el caso de edificaciones privadas digamos que la interventoría no es obligatoria si el dueño decide tener una interventoría lo puede tener y esta interventoría en un proyecto normalmente hay varias variables por ejemplo hay un tema de calidad si hay un tema de costos en el proyecto hay un tema de plazos hay un tema ambiental que no es menor hay un tema de seguridad y salud en el trabajo hay un tema contable hay un tema financiero económico etcétera 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 entonces este dueño del proyecto puede contratar una interventoría para que le controle los aspectos de calidad los aspectos de costo los aspectos de plazo los aspectos de seguridad y salud en el trabajo los aspectos ambientales etcétera etcétera y a eso es lo que se le conoce como una interventoría integral pero él también puede tomar la decisión de solamente contratar una interventoría de algunas de estas variables ahora cuando hablamos de supervisión técnica independiente esta y voy a colocarle aquí tres asteriscos si es obligatoria a partir de edificaciones que tengan dos mil metros cuadrados construidos las edificaciones que tengan dos mil metros cuadrados construidos o más tiene la obligación de tener supervisión técnica independiente y esta supervisión técnica independiente habla la norma en un título como lo dijo Camilo hay un componente específico de la norma que es el título y habla cuál es la labor del supervisor técnico independiente y qué tiene que hacer y en lo que uno revisa pues única y exclusivamente está relacionado con la variable calidad es decir este supervisor técnico independiente se encarga única y exclusivamente de la variable calidad en las obras pero no tiene ningún control ni sobre los costos ni sobre el plazo ni sobre la salud la seguridad y salud en el trabajo ni sobre la parte ambiental está única y exclusivamente dedicado al seguimiento y el control de la calidad del proceso constructivo de los materiales que constituyen la edificación de los procesos constructivos hacer un control de planos hacer un control de especificaciones del proyecto no sé si queda claro con este ejemplo el tema de qué hace una interventoría qué hace un supervisor técnico independiente milo está silenciado no todavía no te escuchamos es que está silenciado y no no hay como manera de de quitarle desbloquearlo hola hola listo ahí sí bueno digamos que ok muy bien entonces digamos que para cerrar ese tema entre la supervisión técnica independiente y la interventoría la norma dice y esto es muy importante que el profesional o los profesionales que realicen la supervisión técnica independiente no pueden ser los mismos profesionales que realicen la interventoría qué significa esto que en un proyecto pueden existir ambas figuras la supervisión técnica independiente y la interventoría también porque puede que el propietario del proyecto haya decidido contratar una interventoría para que le ayude con esos controles administrativos financieros de control de plazos etcétera pero entonces la norma sí establece que no pueden ser los mismos profesionales o sea lo que no puede ocurrir porque sería una violación a la norma es que los mismos profesionales que sean contratados para hacer interventoría sean los mismos encargados de hacer la supervisión técnica independiente y lo otro es que la supervisión técnica independiente como dijo Juan Camilo se enfoca en temas de control de calidad y digamos que con una gran digamos dedicación a lo que tiene que ver con la estructura de la edificación es decir toda la cimentación la estructura y los elementos no estructurales que son otros componentes de la edificación que no están digamos diseñados para soportar las cargas pero que si están de alguna manera adosados a la estructura y que no deben desprenderse de la estructura cuando se presente un sismo porque cuando se desprenden como por ejemplo los elementos de fachadas etcétera son los que ocasionan el mayor número de digamos de accidentes o incluso de lesionados y de muertos cuando se presenta un sismo muy bien continuemos aquí yo no sé si Diana estamos bien de tiempo me preocupa un poco que de pronto nos pasemos del tiempo familia no te preocupes porque tenemos muy buena asistencia y todos están diciendo que la charla está muy muy buena entonces yo creo que tenemos todo el espacio ah bueno listo igual ya vamos a terminar aquí en la segunda pregunta entonces hablamos del dimensionamiento de los elementos estructurales que ocurrió con ese tema resulta que en la ley 400 del 97 dice ojo con esto el curador o las oficinas encargadas de expedir las licencias deben constatar previamente que la edificación propuesta cumple los requisitos exigidos por la presente ley y sus reglamentos mediante la revisión de los planos memorias y estudios de los diferentes diseños o sea que definitivamente para poder expedir esa licencia se debió haber hecho una revisión de los planos y de las memorias y de todos los estudios de esa edificación o sea que ahí también hubo un problema ahí se presentó un problema cuando se expidió esa licencia de construcción porque ya sabemos que muchos de los elementos de la estructura no cumplían con ese dimensionamiento que exige la norma ni las columnas ni las vigas ni las losas parece que el diseño fue concebido pensando en una posibilidad que se salía de la norma que de todas maneras quien hizo el diseño o quien consiguió el proyecto pensó que podía funcionar cierto lamentablemente se logró evidenciar que no fue así ese edificio y esa estructura no soportaron las cargas ni siquiera las de un sismo las cargas propias de esa edificación y por eso la etapa 6 colapsó ahora ni nos imaginemos que hubiera ocurrido si se hubiera presentado un sismo si se hubiera presentado un sismo con absoluta seguridad se hubiera ido al suelo toda esa edificación muy bien en el parágrafo de ese artículo dice que esa revisión de los diseños que debe hacer la curaduría puede ser digamos que a costo de quien solicita la licencia con un profesional particular entonces ahí aparece ahí aparece un tema en la digamos en la norma actual ya después de las modificaciones y es precisamente sobre la revisión de los diseños y es que en la NSR 10 es la que está vigente actualmente ya dice que la revisión de los diseños debe constar con una revisión así lo dice la norma independiente y con una revisión de oficio ¿qué significa eso? que la revisión independiente es una revisión que el titular de la licencia o sea el propietario del proyecto debe contratar con una persona un profesional que cumpla obviamente con todos los requisitos de idoneidad que la norma establece para que de manera independiente revise los diseños estructurales eso aplica también en algunos casos es decir así como hablamos de la supervisión técnica independiente que es obligatoria para edificaciones que tengan dos mil o más metros cuadrados de área construida en el caso de la revisión independiente de los diseños sucede algo parecido pero además está la revisión de oficio que es la revisión que debe hacer la entidad encargada de expedir la licencia de construcción llámese la curaduría y esa revisión de oficio se debe hacer en todos los casos o sea que edificaciones por decirlo de alguna manera de cierto tamaño deben contar con dos revisiones revisión independiente y revisión de oficio o sea la de la curaduría edificaciones más pequeñas posiblemente no cuenten con la revisión independiente porque el propietario del proyecto no lo contrate pero si debe contar obligatoriamente con la revisión de oficio que realiza la entidad que pide la licencia de construcción muy bien entonces en ese orden de ideas mírenlo aquí está revisión de oficio y revisión independiente en ese orden de ideas también podríamos decir que se aprendió la lección ¿por qué? porque ya de acuerdo con los cambios que se hacen a la ley a la norma siempre se debe contar con una revisión detallada de esos estudios y de esos diseños y para edificios de cierto tamaño en adelante se debe contar con dos revisiones sin embargo volvemos a decir nosotros ya nuestra opinión que la norma sigue siendo tímida ¿por qué tímida? porque entonces por ejemplo en el caso de los estudios geotécnicos o sea los estudios de suelos la norma dice si bien la norma habla de la revisión de esos estudios dice que es voluntaria entonces ¿para qué nos sirve una norma que nos dice que se debe hacer un estudio de suelos y que si se quiere se haga la revisión de ese estudio pues eso no sirve de mucho porque entonces el propietario del proyecto cuando está pensando en el proyecto como un negocio que le debe dejar una utilidad entonces muchas veces piensa lamentablemente que para qué va a contratar un servicio adicional una consultoría adicional si no está obligado a hacerlo ¿cierto? entonces la norma todavía trae aspectos como estos en los que dice esto queda a voluntad del titular de la licencia y uno se pregunta bueno tal vez algunas personas juiciosas dirán vale la pena contratar esas revisiones para estar más tranquilos pero no es obligatorio ¿listo? digamos que en teoría no se deberían presentar problemas con las estructuras de las edificaciones debido a que existen diferentes momentos digamos así de control el propio control que hace el diseñador de la estructura más los controles que hacen los revisores llámense revisor independiente y revisor de oficio ¿sí? si a eso le sumamos que cuando entra en operación el constructor y la supervisión técnica independiente también deben de hacer una también deben hacer una verificación y una revisión o un control de planos aunque eso no implique hacer una revisión nuevamente del modelo estructural y del diseño como tal si deben tener unos conceptos básicos para poder detectar para poder identificar algún problema en esos diseños ¿cierto? entonces digamos que si se cumple con todos esos controles la edificación no debería presentar ningún problema y la estructura no debería presentar ningún problema tercera pregunta ¿por qué no se informó sobre las dificultades constructivas? entonces pues aquí si hay un problema grave pues todos son graves pero digamos que aquí se presenta un problema muy delicado porque tanto en la NSR 98 como en la NSR 10 es obligación del ingeniero que realiza el estudio de suelos informar o sea primero en el informe del estudio de suelos debió aparecer esa recomendación del proceso constructivo ante la presencia de aguas superficiales o niveles freáticos o cualquier otra condición del suelo en estudio por el efecto de la presencia de las aguas eso no según lo que nos dijo el estudio realizado por la universidad de los Andes eso no ocurrió también es obligación del ingeniero geotecnista o sea el que realiza el estudio de suelos presentar bueno esas recomendaciones constructivas ya lo dijimos y de acuerdo con lo anterior digamos que la normativa está bien concebida y es clara lo que da a entender es que en el caso de Space no se cumplió a cabalidad con lo que establece la norma o sea que hay un incumplimiento por parte del ingeniero geotecnista inicialmente Camilo hay una pregunta en nuestro chat justamente sobre este informe que estás hablando y sobre el caso de Space dice Juan José Giraldo el estudio evidencia que en los planos y cálculos estructurales erradicados había deficiencia sí lo que nos están diciendo en este informe de la Universidad de los Andes es que el diseño estructural el estudio geotécnico vamos en este orden el estudio geotécnico el diseño estructural presentaron deficiencia fueron deficientes incumplieron la norma ¿sí? más el diseño estructural que el estudio geotécnico pero ambos presentaron deficiencias y posteriormente se presentaron digamos que también deficiencias y errores durante el proceso de construcción cuando juntamos todo eso los problemas de estudios y diseños más los problemas de construcción entonces esa es digamos que la razón por la cual colapsa la etapa 6 de Space y la razón por la cual después las autoridades ordenan la demolición del resto de la edificación ¿listo? muy bien en la cuarta pregunta ¿por qué no se implementaron acciones correctivas cuando se encontraron con los problemas en los pilotes R3 y S5? entonces de acuerdo con la norma es deber del constructor ¿cierto? y ahorita hablábamos de esa figura Juan Camilo lo explicó muy bien del director de la construcción garantizar el cumplimiento del reglamento o sea de la NSR así como el cumplimiento de los estudios de los diseños y de los planos que se aprobaron en la licencia por lo tanto cuando se presentaron esas dificultades el director de la construcción o el constructor debió solicitar al diseñador estructural y al ingeniero geotecnista sus conceptos sobre tal situación para poder encontrar conjuntamente la mejor solución pero por ningún motivo se debió avanzar con la construcción de la estructura y mucho menos dejar esas pilas sin terminar entonces esto que ya lo mencionamos también es un tema muy importante para quienes de pronto en algún momento nos hemos desempeñado como directores de construcción y es que nosotros no podemos no podemos permitir que una parte de la estructura no se construya y seguir adelante con la construcción de la edificación por ningún motivo puede ocurrir me voy a devolver a una pregunta que hicieron anteriormente cuando hablaban del tema de la moral y de la ética Juan Camilo explicó el tema de los consejos profesionales los consejos profesionales tienen la facultad pues además la obligación de sancionar a los profesionales cuando cuando digamos cometen errores en el ejercicio profesional cierto entonces en el caso de los ingenieros civiles que el consejo profesional es el COVNIA el COVNIA puede sancionar disciplinariamente y esas sanciones disciplinarias consisten en la suspensión de la matrícula profesional o incluso la cancelación de la matrícula profesional dependiendo de la gravedad de la falta en el caso por ejemplo del diseñador estructural de SPACE a este profesional le cancelaron la matrícula profesional muy bien si revisamos la norma entonces nuevamente digamos que la norma en este caso de reportar los problemas que se presentaron durante la construcción de las cimentaciones la norma es precisa y es clara cuando se presentan esas dificultades durante el proceso constructivo el constructor debe reportarlo a la supervisión técnica en este caso sabemos que no existía porque fue exonerada la constructora por el jurador para contratar supervisión técnica pero si existía una interventoría de la obra aunque no es obligatorio ya lo explicamos y aunque esa interventoría posiblemente no estaba involucrada en asuntos de control de calidad o en asuntos técnicos pues de todas maneras era obligación del constructor reportar esa situación para que finalmente ese reporte llegara a los diseñadores ¿sí? para que esos diseñadores visitaran el sitio hicieran una inspección una evaluación y pudieran decidir cuál iba a ser la solución o el camino a seguir para poder continuar con la construcción de esa estructura muy bien conclusiones ya con esto termino aquí y le doy un paso a Juan Camilo porque yo creo que me tomé todo el tiempo de esta charla miro que pena el colapso de la etapa 6 de Space ojo voy a explicar algo hablamos de etapa 6 y no de torre 6 ahorita lo mencionamos porque todo Space debió funcionar como un edificio o sea se supone que era todo un edificio construido por etapas no eran torres independientes entonces por eso realmente no se debe hablar de torre 6 sino de etapa 6 que fue la que colapsó entonces ese colapso obedece a una serie de eventos obviamente pues muy desafortunados que si los ponemos en secuencia serían estos un estudio de suelos incompleto un diseño estructural deficiente una falta de revisión del estudio de suelos que hoy la ley dice que no es obligatoria en mi opinión yo sé que Juan Camilo comparte esta opinión es un error de la norma eso se debería corregir la falta de una adecuada y rigurosa revisión del diseño estructural la falta de interventoría de obra bien estructurada la falta de una supervisión técnica independiente esto es fundamental y la falta de una adecuada y rigurosa dirección de la construcción muy bien entonces teniendo claro lo que ocurrió con Space Milo te doy paso para que hablemos entonces qué pasó con la norma cómo cambia la norma y qué es lo que sucede en la actualidad muy bien ahí ya están viendo la presentación que comienza con antecedentes sí muy bien entonces miren pues ya tenemos antecedentes que lo que detonó esto es la etapa 6 del edificio Space pero después de este suceso aparecen otros el edificio Asensi el Continental Tower Altos de San Juan Colores de Calasania gradería del estadio de fútbol en Neiva Blas de Leso en Cartagena en un edificio en Buenaventura Bernavento en Medellín Altos del Lago en Rionedo Babilonia en Itagüí Campala en Medellín etcétera entonces vamos a mirar cómo desde el punto de vista de lo financiero lo académico lo normativo lo asegurador de la agremiación y la sociedad ha impactado esto que ha pasado con estos edificios rápidamente desde el punto de vista normativo un resumen nosotros en el año 1900 84 tuvimos el primer código colombiano para construcciones sismoresistentes y aquí quiero hacer una precisión no es correcto hablar de antisísmico que muchas veces escucha uno ese término antisísmico yo creo que desafiar la naturaleza en esos términos no es conveniente no hay nada antisísmico yo creo que ni técnicamente ni económicamente es viable hacer algo antisísmico lo que sí podemos hacer es diseñar y construir estructuras sismoresistentes cuál es la diferencia entre antisísmico y sismoresistente sismoresistente es de que la estructura puede colapsar sí pero debe colapsar una vez se salvaguarde la vida tengamos un tiempo prudente para la evacuación de las personas el diseño sismoresistente se basa en dos premisas número uno proteger la vida de las personas que es lo más valioso que hay por encima de cualquier cosa y número dos proteger el patrimonio de las personas entonces un diseño sismoresistente lo que busca es precisamente primero proteger la vida de las personas si llega un sismo con una intensidad superior para lo cual fue diseñada la estructura con seguridad va a colapsar pero que nos dé un tiempo prudente para evacuar las personas y evitar pérdida de esas personas listo luego aparece la ley 400 de 1997 en esta ley aparecen definiciones responsabilidades procedimientos para probar sistemas y materiales como debe hacerse la revisión de los diseños como debe hacerse la supervisión técnica y hasta ese momento hablaban de supervisión técnica no de supervisión técnica independiente como hablamos hoy y se crea algo súper importante que es la comisión asesora permanente para el régimen de construcciones sismoresistentes cuál es la labor de esta comisión digamos que antes todos estos cambios normativos tenían que pasar por el senado surtir un debate y pues era un proceso bastante burocrático y bastante lento en el año 97 se crea una comisión de expertos en la parte técnica que delegaron el estado delegó en ellos los cambios normativos entonces esta comisión puede sacar resoluciones que cambien ciertos componentes de la norma de diseño y construcción sismoresistente esta comisión sus miembros operan casi todos en Bogotá y pues son los que se encargan precisamente de redactar y aprobar finalmente los cambios normativos luego aparece el reglamento NSR 98 que como dijo Camilo bajo este reglamento fue el que se diseñó y se construyó el edificio Space pero en este reglamento aparece un objeto unas definiciones como debe ser el diseño y la construcción de las edificaciones como debe hacerse la revisión de los diseños como es la supervisión técnica de la construcción habla del rol de los profesionales en la edificación de la comisión asesora de las responsabilidades y sanciones posteriormente tenemos la NSR 10 en el año 2010 que se adiciona y se mejoran algunos parámetros de diseño y construcción sismo resistente que hace un mayor seguimiento al constructor con el tema de planos especificaciones control de materiales ejecución de la obra y se define un procedimiento más claro de cómo realizar una supervisión técnica hay unos reglamentos adicionales a la NSR 10 hay que hacer varias aclaraciones la NSR 10 es para diseñar y construir ciertas edificaciones hay algunas edificaciones que se diseñan y se construyen bajo otros reglamentos por ejemplo los puentes los puentes tienen un propio reglamento de diseño y construcción es decir en otras palabras los puentes no quedan cubiertos bajo este reglamento que se llama NSR 10 bajo este reglamento que edificaciones quedan cubiertos casas de 1 y 2 pisos edificaciones en altura colegios universidades escuelas centros de bomberos centros de salud clínicas hospitales básicamente pues son todo este tipo de edificaciones aparecen otros reglamentos técnicos que son de obligatorio cumplimiento digamos que la NSR 10 enfoca en lo que es la estructura y los elementos no estructurales que Camilo ya explicó que significa eso la estructura lo que va a resistir las cargas y lo que va a resistir el sismo y los elementos no estructurales como son algunos elementos divisorios algunos elementos decorativos que no deben fallar al momento de un sismo para que no le caiga encima a las personas y nos maten esos elementos estructurales de las personas se diseñan bajo esta NSR 10 pero por ejemplo la parte eléctrica tiene que cumplir un reglamento técnico de instalaciones eléctricas que se conoce como el RETI reglamento técnico de instalaciones eléctricas en la parte de iluminación y alumbrado público hay un reglamento que se conoce como el RETI LAB reglamento técnico de iluminación y alumbrado público en la parte de agua potable y saneamiento básico lo que son las redes hidrosanitarias tenemos un reglamento que es el RAS 2000 reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico en el tema de telecomunicaciones el RITEL el reglamento técnico para redes internas de telecomunicaciones hay una resolución 549 del 10 de julio de 2015 específicamente en temas de ahorro de agua y energía en lo que tiene que ver con la construcción sostenible que nuestras construcciones sean amigables con el medio ambiente hay un reglamento técnico de instalaciones internas de gas combustible que es la resolución 90902 del 24 de octubre de 2013 entonces que quede también un mensaje claro no solamente las edificaciones y la construcción tiene que cumplir con la NSR 10 sino que o los otros componentes diferentes a las estructuras y a los elementos no estructurales tienen que cumplir cada uno de estos reglamentos en cuanto a las normas técnicas colombianas y las ASTM resulta que acontece que la NSR 10 nos remiten también frecuentemente a normas técnicas colombianas que son redactadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas el ICONTEC sobre todo en lo que tiene que ver con procedimientos de elaboración de ensayos para el control de calidad de los materiales entonces ahí nos debemos remitir a las normas técnicas colombianas describen los materiales rigurosamente y prescriben la manera como se fabrican y como se fallan y están referenciadas en la NSR 10 un problema que hemos detectado Camilo y yo y en conversaciones con muchos colegas en diferentes escenarios que las NTC no son de libre consulta hay que pagar para poder acceder a ellas entonces en la NSR 10 nos remiten a esas normas técnicas colombianas donde aparecen precisamente cuáles son las especificaciones de calidad de los materiales entonces hay que consultarlas hay que estudiarlas y hay que comprarlas posteriormente aparece la ley 1796 de 2016 la ley de vivienda segura donde aparecen algunas disposiciones generales y aquí vamos a mirar cuáles son los cambios normativos más importantes primero la obligatoriedad de la supervisión técnica independiente a partir de 2.000 metros cuadrados construidos anteriormente eran 3.000 metros cuadrados es decir toda edificación que tenga 2.000 metros cuadrados construidos o más tiene que tener supervisión técnica independiente hay dos tipos de supervisión técnica grado A y grado B permanente e itinerante ¿qué significa permanente? que durante todo el proceso constructivo de los elementos estructurales y no estructurales tiene que estar presente el supervisor técnico verificando cada componente de la construcción los materiales etcétera cuando hablamos de itinerante es que la norma permite para ciertos casos dependiendo de los metros cuadrados y de la complejidad de la estructura que sea itinerante es decir que revise ciertos componentes específicos durante el proceso constructivo Camilo y yo no estamos de acuerdo con esa supervisión técnica itinerante eso lo deberían quitar de la norma de hecho nosotros somos miembros de la asociación de ingeniería sísmica de Colombia en donde hay unos subcomités de trabajo que se encargan de reactar la norma y hemos propuesto de que se elimine el componente de supervisión técnica itinerante porque consideramos de que no debería ser así es decir para Camilo para mí pequeñas ni grandes ni medianas desde el punto de vista de la calidad cualquier obra independientemente de la magnitud y el tamaño se tiene que hacer con parámetros de calidad y por lo tanto esa calidad está asociada a la supervisión técnica aparece un componente importantísimo que incluso hay una pregunta relacionada con eso que es la certificación técnica de ocupación ¿en qué consiste esto? después de terminada la construcción el supervisor técnico independiente tiene que expedir ojo pues y lo voy a leer textualmente a ver si me ayuda Milo aquí voy a buscar lo que es la certificación técnica de ocupación tiene que expedir bajo la gravedad del juramento miren lo que dice el decreto 945 de 2017 dice certificación técnica de ocupación es el acto descrito en el artículo 6 de la ley 1796 de 2016 es decir la ley de vivienda segura mediante el cual el supervisor técnico independiente certifica bajo la gravedad de juramento que la obra contó con la supervisión técnica de la cimentación construcción de la estructura y elementos no estructurales de la edificación y se ejecutó de conformidad con los planos diseños y especificaciones técnicas estructurales y geotécnicas exigidas por el reglamento colombiano de construcción sismo resistente vigente y aprobadas en la respectiva licencia la certificación técnica de ocupación deberá protocolizarse mediante escritura pública entonces vamos por partes que la certificación técnica de ocupación esto también fue incluido en la ley de vivienda segura y en el decreto 945 de 2017 que modifican la NSR10 y es un documento que debe entregar el supervisor técnico independiente una vez terminada la construcción construcción que bajo la gravedad de juramento dice vea yo Juan Camilo Algana Barrera identificado con cédula de ciudadanía número tal 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 con matrícula profesional tal certifico que esta construcción cumplió todo lo estipulado en las en el reglamento colombiano de construcción sismo resistente vigente y aprobado en la respectiva ley entonces esa responsabilidad recae sobre el supervisor técnico independiente este certificado técnico de ocupación también lo lo firma el director de la construcción y con este certificado antes de empezar a enajenar los inmuebles se tienen que protocolizar mediante escritura pública en la notaría el notario de hecho los notarios tienen una circular que mandó la superintendencia de notaría y registro donde les dice ojo señores notarios ustedes no pueden enajenar vivienda nueva sin tener protocolizado bajo escritura pública el certificado técnico de ocupación del inmueble qué significa el certificado técnico de ocupación del inmueble en otras palabras nosotros los supervisores técnicos somos los que estamos autorizando ocupar o no una edificación mire pues qué responsabilidad tan grande esto es un hito importante en este cambio normativo porque a los supervisores técnicos les entregaron esa responsabilidad mire pues a ver señor si usted va a entregar esa certificación técnica para que ocupen esa edificación llega a ocurrir cualquier situación en esa edificación y usted ya haya entregado ese certificado técnico de ocupación pues ahí empieza un proceso de investigación para determinar las causas etcétera pero ya hay una responsabilidad muy grave no sé si fui claro bueno aparece uno de los componentes también importantes en la ley de vivienda asegura que es un cambio normativo importante es la protección del comprador de vivienda entonces habla de la obligación de amparar los perjuicios patrimoniales de los compradores de vivienda nueva por 10 años 10 años contados a partir de la fecha en que se otorga el certificado técnico de ocupación ese es el hito que hay que cumplir el certificado técnico de ocupación y a partir de esa fecha en que se emite el certificado técnico de ocupación empiezan a correr 10 años 10 años en los cuales el constructor debe responder por perjuicios patrimoniales Milo si quieres explicamos un poquito aquí el tema de cómo está funcionando y me adelanto un poquito a la presentación del tema de las aseguradoras que es uno de los de los actores importantes a raíz de este cambio normativo si digamos que con la con la modificación a la ley aparece entonces el amparo de los perjuicios patrimoniales esto es nuevo y recordemos que la ley de vivienda segura tiene como propósito asegurar la calidad de las edificaciones y proteger a los compradores de vivienda cierto entonces lo voy a explicar de esta manera para que lo entendamos de una forma sencilla en el caso de Space si yo digamos tengo un apartamento en ese edificio el edificio colapsa yo busco a quien me vendió ese apartamento y le digo venga respóndame por mi patrimonio respóndame por mi apartamento y esa persona puede que me diga sí señor yo le voy a responder pero puede que le diga en este momento no tengo cómo hacerlo pero si le respondo cierto o puede suceder que le diga perdón que cuando busque a quien le vendió el apartamento ya no lo encuentre cierto ya no aparezca ya no exista etcétera entonces con la ley de vivienda segura lo que se establece y es lo que en este momento exige la ley es que quien vaya a desarrollar un proyecto inmobiliario adquiera una serie de seguros o garantías que puede ser una póliza expedida por una compañía aseguradora para que después de que entregue esos inmuebles quien compre esté amparado esté protegido por esa póliza de manera que si el edificio colapsa quien compró el apartamento quien compró ese inmueble ya no tiene que ir a buscar a quien le vendió ya se va con esa póliza directamente a la compañía aseguradora y le dice mire págueme porque mi apartamento desapareció y la compañía aseguradora le paga automáticamente a ese comprador de vivienda ya no tiene nada que ver quien construyó la edificación o quien desarrolló ese proyecto inmobiliario digamos que ese es el cambio importante en la norma que de todas maneras está generando una serie de situaciones muy complejas en el sector en el gremio de la construcción porque quien hoy construye quien hoy desarrolla un proyecto inmobiliario para poderlo desarrollar necesita esa garantía imagínense ustedes una empresa constructora que hoy va a una compañía aseguradora y le dice venga voy a construir este edificio de apartamentos necesito que me entregue una póliza para yo asegurar para yo poder garantizarle el amparo del perjuicio patrimonial a los compradores de esas viviendas pues la compañía aseguradora seguramente le va a decir se la despido pero usted me tiene que demostrar y me tiene que entregar unas garantías a cambio entonces como hay tanto dinero en juego esas garantías no son menores entonces digamos que en esencia eso es lo que está ocurriendo con el tema del amparo de los perjuicios patrimoniales eso tiene pues muchas otras cosas pero esa es como una manera de explicarlo fácil exactamente y precisemos algo Milo y es las fechas porque en esto también hay muchas preguntas cuando empieza a regir esto resulta que como estaba redactado la ley de vivienda segura y el decreto 945 esto entraba en vigencia el 21 de febrero de este año del presente año en 2021 es decir los proyectos cuya solicitud de licencia de construcción se erradicaran posterior al 21 de febrero de 2021 tendrían que tener esta cobertura resulta que por todo lo que hemos estamos pasando de esta pandemia el gobierno nacional expidió un decreto que incluso lo tengo aquí lo tengo aquí abierto lo voy a compartir que es el decreto ¿qué era? 17 87 1687 del 17 de diciembre de 2020 donde posterga esa fecha de empezar a regir esta nueva medida y es el 31 de diciembre del presente año es decir vuelvo y enfatizo en eso proyectos cuya solicitud de licencia de construcción ingresen posterior al 31 de diciembre del presente año van a tener que cumplir con esta protección al comprador de vivienda nueva que explicó Camilo y como lo dijo pues tiene largo y ancho pues como queramos pero para que por lo menos lo tengan ahí en su radar bueno hay una pregunta relacionada con el certificado técnico de ocupación y es que aquellas edificaciones que no tengan obligatoriedad de contar con supervisor técnico independiente ¿qué pasa? entonces la ley está redactada en el decreto 1203 de 2017 el artículo 226141 habla de autorización de ocupación del inmueble las edificaciones que no contaron con supervisión técnica independiente no van a tener un certificado técnico de ocupación pero sí pueden solicitar una autorización de ocupación del inmueble que se lo solicitan a la entidad encargada de ejercer control urbano y territorial en el respectivo municipio entonces usted como posible comprador etcétera puede solicitarle a la entidad encargada del control urbano y territorial que le entregue una autorización de una ocupación del inmueble yo me imagino que esta entidad pues le va a solicitar todo un dossier al constructor donde le dé tranquilidad a la autoridad de todos los procesos de control y de calidad que se hicieron durante la construcción eso se llama autorización de ocupación del inmueble para que quede claro que no es un certificado técnico de ocupación porque recuerden que el certificado técnico de ocupación lo elabora el supervisor técnico este autorización de ocupación del inmueble se entregue para edificaciones que no contaron con supervisión técnica independiente y se les puede solicitar a la entidad que ejerce control urbano y territorial listo bueno dentro de las medidas de protección del comprador de vivienda ya hablamos de esta obligación de amparar los servicios patrimoniales que una de las figuras es a través de una póliza que por ejemplo en el caso de Sudamericana habla de la póliza de vivienda segura en otras hablan de la póliza decenal etcétera las obligaciones de notarios y registradores sobre todo lo que tiene que ver con protocolizar el certificado técnico de ocupación y hablemos de un tema muy importante el registro único nacional de profesionales acreditados resulta que se crea el RUNPA registro único nacional de profesionales acreditados pues este RUNPA lo que busca es precisamente ponernos a estudiar a todos los que participamos del sector de la construcción en alguno de estos roles diseñador estructural revisor del diseño estructural diseñador de elementos no estructurales revisor de elementos no estructurales responsable de estudios geotécnicos director de construcción y supervisor técnico independiente esos roles vamos a tener que presentar un examen de acreditación de conocimientos de la NSR10 o de la norma que corresponda en su momento y pues si no sacamos el puntaje que nos exigen sacar pues no vamos a poder seguir ejerciendo alguno de esos roles en el proyecto entonces esto es un cambio importante esto es un cambio importante que no es menor nos estamos preparando estamos estudiando porque en teoría este año van a ser el primer llamado para la presentación de estos exámenes vuelvo y repito diseñador estructural revisor de diseño estructurales diseñador de elementos no estructurales revisor de elementos no estructurales responsable de estudios geotécnicos responsable del director de la construcción y supervisor técnico independiente vamos a tener que presentar un examen además de otras cosas para poder acreditar eso ante el registro único nacional de profesionales acreditados que lo va a administrar el COGNIA el consejo profesional nacional de ingeniería y profesiones afines y ellos son los que nos van a decir bueno usted quedó registrado en el registro único o no y de esa manera vamos a poder ejercer o no nuestra profesión en el tema de los proyectos ya para ir cerrando y no abusar del tiempo hablemos un poquito del régimen de incompatibilidades milo que fue uno de los cambios normativos bastante importantes sí señor digamos que se introduce un nuevo capítulo en la norma que habla de un régimen de incompatibilidades que aplica para dos de esas labores que se encuentran reguladas en este reglamento que son la revisión independiente de los diseños estructurales y la supervisión técnico independiente ese régimen de incompatibilidades dice entonces que para poder desempeñarse como revisor independiente del diseño estructural o como supervisor técnico independiente de la obra no se puede digamos incurrir en alguna de las causales de incompatibilidad y esas causales de incompatibilidad aparecen en la ley definidas por ejemplo que si ya realicé o ya me desempeñé en otro rol diferente en otra labor diferente dentro de ese proyecto entonces ya no puedo ser ni el revisor del diseño estructural ni el supervisor técnico independiente por ejemplo si yo hice el diseño estructural yo ya no puedo ser el supervisor técnico independiente porque estaría incurriendo en una de las causales de incompatibilidad otra causal de incompatibilidad que tenga algún vínculo comercial con ese proyecto o sea si yo soy un propietario socio accionista de quien está desarrollando el proyecto inmobiliario yo no puedo ser ni revisor del diseño estructural ni puedo ser supervisor técnico independiente y así como esas aparecen otras causales de incompatibilidad entonces digamos que también lo que se busca es recuerden cuál es como ese propósito de la norma y es que ese revisor independiente del diseño estructural y ese supervisor técnico independiente tengan la mayor independencia posible de ese proyecto para que puedan realizar su labor con total objetividad y con total digamos tranquilidad porque no existe algo que los que les impida o que o que dificulte esa función de hacer control que muchas veces durante ese control pues hay que tomar decisiones que que son difíciles por ejemplo cuando toca suspender una actividad cuando toca suspender la obra cuando toca decir esto no se puede aceptar y entonces hay que demolerlo y hay que volverlo a construir porque todo eso implica dinero muy bien muy bien entonces miren en la ley de vivienda segura en la ley 1796 de 2016 en el título 3 capítulo 1 artículo 14 habla del régimen de incompatibilidades hay una pregunta que me parece importante aclarar acá y es precisamente nos hablan de que donde pueden verificar la protocolización del certificado técnico de ocupación resulta que en la ley 1796 de 2016 en el artículo 10 habla de las obligaciones de notaria de notarios y registros ahí expresamente define incluso el código que debe tener cuando usted solicita el certificado de libertad y tradición de un inmueble ahí debe aparecer mediante el código incluso del código debe aparecer certificación técnica de ocupación entonces en el certificado de libertad y tradición del inmueble debe aparecer que efectivamente si contó con supervisión técnica y hay un certificado técnico de ocupación debe que ha registrado ahí bueno para ir cerrando entonces desde el punto de vista normativo ya hemos visto algunos cambios importantes que se han dado a raíz de lo que pasó con SPACE pero cerremos con algo desde lo académico también en los planes de formación de las universidades de pregrado y posgrado se han revisado efectivamente cómo estamos formando nuestros profesionales Camilo y yo somos docentes y disertarios desde hace muchos años y pues esa es la pregunta que nos hicimos también en el ámbito académico venga ¿qué pasa? no sé si ustedes saben pero por ejemplo para los estudiantes universitarios cuando terminan sus estudios deben presentar unas pruebas que se llaman saber pro no son obligatorias son voluntarias pero en algunas universidades si las han convertido en obligatorias para poder entregarle su título profesional en el tema de la moral y la ética en el ejercicio de la profesión digamos que el problema de Colombia no es a nivel solo de Colombia es a nivel mundial las certificaciones fallan también en otras partes del mundo hay una tendencia mundial de hablar sobre la revitalización de la ética en el ejercicio de la profesión cuando Camilo y yo que fuimos compañeros de estudios en el pregrado estudiamos había una materia obligatoria que se llamaba ética hoy en día digamos que es difícil encontrar programas de formación que contengan o materias obligatorias relacionadas con la parte ética y moral del ejercicio de la profesión puede que hayan cursos de libre elección que se llaman que el estudiante los pueda tomar o no pero eso también se está hablando en el mundo como la academia también puede empezar a hablar otra vez de lo que es la ética en el ejercicio de la profesión precisamente por todo lo que pasó con el edificio Space desde el punto de vista financiero ojo que aquí también pues han habido cambios nosotros que participamos en proyectos de edificación donde hay créditos constructores etcétera digamos que ellos también han ido cambiando a raíz de lo que pasó con Space y antes tenían unos controles hoy los controles son un poco más extensos y rigurosos para ir aprobando los desembolsos de los créditos constructor entonces ahí también pues ha ido cambiando pues precisamente a raíz de lo que pasó con Space en las aseguradoras pues ya lo hablamos ahorita las pólizas que están teniendo que ofrecer para poder cumplir con el amparo por esos 10 años y en las agremiaciones por ejemplo en el caso de ustedes de la lonja también se han hecho muchos conversatorios capacitaciones se han llamado pues como a la reflexión y pues no es menor en Camacol en la Cámara Colombiana de la Infraestructura en la Sociedad Colombiana de Ingenieros en FENALCO en FEDELONJAS en ASOBANCARIA en la NIF en todo tipo de agremiaciones se están haciendo charlas se están haciendo revisando precisamente cómo pueden aportar para robustecer un poco los controles y pues evitar lo que ya nos pasó con Space y con las otras edificaciones yo creo que ahí podemos terminar no sé si haya alguna conclusión Milo por parte tuya ya para despedirnos de los asistentes no yo pienso que Diana de pronto nos dirá si se van a abrir micrófonos si alguien quiere de pronto comentar algo o hacer alguna pregunta aquí estamos atentos no Juan Camilo y Camilo hay algunas preguntas que no sé si vale la pena volver a ellas que hay como activas en el panel de preguntas y respuestas por ejemplo Estefanía Quinceno nos pregunta muy específicamente sobre el tema de Space que si existía un problema desde el diseño porque la curaduría otorgó una licencia si digamos que para Estefanía para responderle esa pregunta hay una una falla por parte de la curaduría indudablemente aunque la norma NSR 98 no era tan específica como si lo es la NSR 10 y como lo dice el decreto 945 de 2017 en lo que tiene que ver con la revisión de los diseños estructurales hoy en día hoy en día estamos mucho más regulado mucho más claro en la norma cómo debe ser esa revisión del diseño estructural en la NSR 98 que fue la que le aplicó a Space lo que dice es que si bien la curaduría debe hacer esa revisión de los diseños también queda como abierta la posibilidad de que esa revisión la haga directamente el propietario del proyecto a través de otro profesional a quien ese propietario del proyecto contrate para que haga esa revisión entonces ahí queda como medio en el aire la pregunta y es esa revisión quién la hizo y cómo la hizo ¿cierto? porque definitivamente si se hubiera hecho de una manera rigurosa esa revisión de ese diseño estructural se hubiera identificado que había un incumplimiento de la norma porque las dimensiones de las columnas las dimensiones de las vigas las dimensiones de las losas de entrepiso no cumplían entonces ese fue un error de los cuales hablamos durante la charla y que hacen parte de todos esos digamos de todas esas causas que dieron origen al colapso de la etapa 6 de Space justamente dentro del mismo tema nos preguntan en Zapata que si la construcción del edificio Space fue objeto de vigilancia y control por parte del municipio muy buena pregunta resulta que ya dijimos que el control durante la construcción de las edificaciones es obligación de las alcaldías municipales la ley lo dice claramente olvidémonos por un momento del director de la construcción del supervisor técnico independiente o del interventor si es que existe durante esa construcción y pensemos en lo que dice la ley frente a ese control la ley dice la alcaldía del municipio tiene la obligación de hacer el control durante la construcción de la edificación entonces en el caso de Medellín ese control el alcalde lo delegó en una entidad que se llama la secretaría de control territorial la secretaría de control territorial pues hoy en día existe esa secretaría en Medellín es la encargada de hacer ese control el control como se hace deben realizar visitas periódicas a las construcciones y verificar que estén trabajando con los planos que fueron aprobados en la licencia de construcción que si el proyecto tiene más de dos mil metros cuadrados de área construida entonces cuente con una supervisión técnica independiente y que esa supervisión técnica independiente esté presente en la obra que el director de la construcción sea un profesional idóneo y que cumpla con el perfil que la norma exige para poder desempeñarse en esa labor etcétera etcétera ahora el gran interrogante es ¿eso ocurre? ¿realmente están visitando las autoridades competentes están visitando las construcciones y están haciendo estos controles todo eso queda ahí pues sobre la mesa para otros espacios donde se pueda hablar discutir y profundizar sobre todo esto en digamos que en mi opinión todavía falta mucho para que esos controles se puedan realizar de manera óptima sí claro y complementando lo que dice Camilo es que es muy difícil también para para la oficina de control imagínense cuántos proyectos se construyen de manera simultánea entonces tendrían que tener una capacidad operativa muy robusta o pensar en generar convenios no sé con universidades etcétera para para poder empezar a ejercer control urbano durante el proceso constructivo es una obligación sí que se hace bien no sé ya yo creo que no somos indicados para juzgar el desempeño de la oficina de control urbano pero está plantado en la ley y yo también pienso de que eso es un mensaje pues ya una reflexión personal no podemos pretender tener un policía por cada ciudadano yo creo que sería una sociedad fallida tenemos que empezar a generar conciencia en que cada uno de nosotros debe tener un autocontrol y en cumplir las normas porque si para poder cumplir las normas vamos a necesitar de que alguien nos controle yo creo que va a ser muy difícil tenemos que empezar a generar un autocontrol para que cada uno de nosotros sea consciente de la responsabilidad del ejercicio de nuestra profesión y cumplir las normas como debe ser así es Jorge León Maldonado nos comenta sobre el papel de las curadorías y nos dice que si ellas son una interpretoría previa a la construcción y que si ellos revisan las memorias de cálculo de un proyecto sí las curadorías deben revisar las memorias de cálculo de los diseños estructurales cuando expiden o digamos antes de expedir la licencia de construcción de manera pues que ese tema también está claro en la ley y en la norma y es una obligación de las entidades que se encargan de expedir las licencias de construcción llámense curadorías o llámense oficinas de planeación listo y a nosotros una pregunta adicional acerca de la póliza 10 o la póliza de cenar y nos hablan que si la supervisión de esa póliza 10 cumple con la obligación no entiendo bien la pregunta creo que Francisco nos estaba hablando del papel de la póliza 10 cuál es ese papel de la póliza de cenar ok digamos que como se introduce dentro de la norma el tema del amparo de los perjuicios patrimoniales lo que lo que nos está diciendo este digamos este amparo es que quien desarrolle un proyecto inmobiliario debe garantizar que se cuenta precisamente con una póliza ese es uno de los mecanismos pueden haber otros pero hablando de la póliza esa póliza debe cubrir el perjuicio patrimonial que se pueda ocasionar en el evento que la edificación perezca o sea que colapse que desaparezca ¿cierto? o que amenace ruina que amenace ruina significa que no pueda ser habitada cuando por ejemplo tiene problemas estructurales que amenazan su estabilidad y que por lo tanto representan un riesgo para la seguridad de las personas que están al interior de esa edificación ¿cierto? entonces en esos casos esa garantía debe digamos amparar el perjuicio patrimonial que se le causa a quienes han invertido su dinero en ese en ese proyecto o en esa edificación ¿listo? ¿cómo opera? quien quien va a desarrollar el proyecto inmobiliario o quien desarrolló el proyecto inmobiliario ya debe contar con esa garantía y esa garantía se le traslada a cada uno de los compradores y el comprador en el momento que se presente o el colapso de la edificación o que esa edificación amenace ruina entonces se acerca a la compañía aseguradora que expidió la póliza y simplemente le solicita que le pague por ese perjuicio patrimonial ese es el tema de la garantía Listo ya tenemos como un comentario de Jorge León Maldonado que nos habla que si el revisor independiente o difícil implica aumentar los costos del proyecto si naturalmente como es independiente y está en la norma debe incluirse dentro de estos costos del proyecto como un nuevo ítem a tener en cuenta en ese esquema financiero Juan Camilo y Camilo muchísimas gracias por esa charla tan interesante si nos tomamos un poquito más de tiempo pero todavía tenemos 53 personas que están súper atentos entonces como un medidor de lo interesante y lo buena que fue la charla les agradecemos mucho por compartir este conocimiento y sobre todo cosas que no eran tan claras para muchos y nos ayudan muchísimo a lo que ustedes decían a mejorar cada día estas buenas prácticas y la buena gestión en los proyectos y en nuestra profesión muchísimas gracias y para todos que tengan un muy buen día los esperamos entre ocho días en nuestro nuevo comité de evaluos muchas gracias hasta luego y se cuidan y se cuidan y se cuidan